Buenas tardes para todas, todos, todes, todis. ¿Cómo les va? Sí. Les quiero hacer una pregunta. Me encanta el beat Mr. Lynch. Bien, bien, bien. Es progressive chill. Sí, sí, sí. Les quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes tenían 12, 13 años, ¿qué discos escuchaban en su casa? No, ¿qué escuchaban ustedes? ¿Qué escuchaban sus padres? El Amplague de Eric Clapton. Era muy distinto lo que escuchaba mi mamá, mi papá. Mi papá escuchaba Tipos de Serrat, Pablo Milanés, Drexler. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, eso. Y mi mamá escuchaba Auténticos Decadentes, Fabulosos Cadillacs, como todas esas banditas de... Rock Nacional. Sí, Rock Nacional 90. Claro, pases 12, 13, yo ya tenía mis propios cassettes. Bueno, pero en tu casa... La verdad no vengo de un hogar donde se haya escuchado demasiada música, pero había discos de Serrat, había discos de Los Redondos, a pleno más por el lado de mi viejo, después de mi hermano. Bien, y ustedes elijan un disco que escucharon a los 12, 13. Uno que cualquiera, no importa que sea el más uno, que sonaba. Yo puedo decir Nevermind, de Nirvana, que es mi disco de esa edad. Welcome to the Jungle, de Los Gans. Y yo podría ser ese, la verdad, o Sopa de Caracol, de Los Cadillacs. ¿Dónde jugarán las niñas de Molotov? Bien. Si le preguntamos hoy a un chico de 12, 13 años por un disco que escucha, ¿qué nos respondería? ¿Un qué? No escucho discos, me respondería. ¿Un disco sólido, disco rígido? Lo interesante de esta pregunta... Pollo al disco. ...es empezar a entender que nuestra generación, yo soy un poco más grande que ustedes, pero estamos atravesados por la misma tecnología, fue la segunda en escuchar música en formato de disco o de LP, pero no siempre fue así. Y hubo un antes que se parece mucho más a la hora que al disco. Y casi que podemos llegar a pensar que el disco fue una excepción y no la regla. Y eso es lo que quiero que veamos hoy, para lo cual vamos a hacer un recorrido histórico sobre los formatos en los que consumimos la música, para tratar de entender cómo llegamos hasta acá y por qué. Fue en 1877 cuando Thomas Alva Edison inventó o dio a conocer un aparato que se llamaba fonógrafo, que si nuestro equipo detrás de Motherfucking Productions nos acompaña, hay unas imágenes para los que nos siguen por Twitch. El fonógrafo era algo así como una máquina que reproducía, ahí está Thomas Alva Edison, y eso que tiene en la mano es un fonógrafo, eso se le daba cuerda, eso giraba y se le ponía una especie de tubo que se parece a los carretes de hilo. Sí, tal cual. Exactamente. Y a partir de ahí venía, se podía grabar el audio o la música. Ahí es donde se concentraba, como si fuera el vinilo, era eso. Esto es el pre-vinilo. Exacto. ¿Cuánto duraban esos cartuchos? Entre dos y cuatro minutos. Mirá. Esos cartuchos se vendían, de hecho hay una foto ahí donde se venden, y ahí empiezan, ahí tenemos otro fonógrafo, y eso que ven de color naranja, eso es el cartucho. Ok, eso es la canción. Eso es... Exactamente, exactamente. Eso es la grabación. La ciudad de la furia. Por ejemplo. Lo interesante es que ya en esa época había una crítica a la música enlatada, porque, claro, venía en una caja. O sea, como un producto que se vendía y el mainstream de la música, que venía de la música clásica, decía, no, ¿cómo estás vendiendo? Una cosa de dos minutos de música cuando yo vengo de escuchar un concierto de Mendelssohn de dos horas y media. Esperá que le llegue el autotune al bebote. Claro, bueno. No sabía de dónde le venía. Perdón, dentro de poco viene la historia del autotune también. Pero falta para eso. Estamos investigando. Estoy tratando de llegar al loco que lo inventó, pero déme tiempo. Pasó algo muy interesante. A partir de la producción del fonógrafo empieza una especie de carrera tecnológica para mejorar eso. Porque, bueno, ya se podía grabar y reproducir música en las casas. Pensemos qué pasaba antes. La música se escuchaba en vivo. Digo, en vivo en un concierto o en vivo por la radio. Por ejemplo, en Europa es muy común esto de que las orquestas iban a tocar a la radio nacional y las radios nacionales, incluso acá, tienen espacio para orquestas porque tocaban en vivo para transmitir en vivo. No, no, no. Y era la forma de escuchar música. Digo, el vivo desde ver un concierto o de escucharlo por la radio. De hecho, la radio tiene mucha influencia también en la forma en la que escuchamos música, pero eso es otra historia que vamos a contar. Entre 1910 y 1930 se desarrolla esta carrera y hay una batalla. Los cilindros se mejoran mucho, los de Thomas Alva Edison, y tienen mejor fidelidad, pero hay otra empresa que lo que hace es agarrar ese cilindro, achatarlo y acostarlo. Colombia había inventado el primer disco. El primer disco se escuchaba mucho peor, pero era mucho más barato de hacer. Adivinen quién ganó. El cilindro, güey. Siempre gana lo más barato y lo que se le puede vender a más gente y no lo que tiene más fidelidad. Qué loco, porque de repente pienso todas las veces que escuché esa discusión, que con el cassette y el CD, con el CD y después el MP3, que como... O sea, siempre viene esa discusión. Totalmente. Y siempre gana el más barato. Siempre gana el más barato. Exactamente. Bueno, tenemos ahí unas también imágenes de los primeros discos. Los primeros discos son los que se conocen como los discos de 78. 78, ¿qué? 78 revoluciones por minuto. Es decir, el disco ese iba a los pedos. Y la máquina en donde se reproducía, ahí tenemos los discos chiquitos, era la famosa vitrola. Escucharon hablar de la vitrola. En todas las películas de la Segunda Guerra, ese coso que se le daba cuerda y tenía una... Ahí está, la vitrola. ¿Saben por qué la vitrola se llama vitrola? Porque era de la compañía Víctor. Posteriormente, RCA Víctor. Ah, es vitrola, entonces. Exacto, es vitrola. Ahí está. Es vitrola. O sea... Este es un datazo, no sabía para nada. La vitrola viene de la vitrola y ese logo también lo vieron mil veces histórico. De la compañía Víctor. De Víctor en el monopolio de la música desde hace años. La historia del desarrollo de la tecnología de la música es la competencia entre dos empresas que es Columbia Records por un lado y RCA Víctor por el otro que siempre se están peleando a ver quién impone su estándar. El disco de 78 revoluciones por minutos venía en tres formatos 7 pulgadas, 10 pulgadas y 12 pulgadas que tenían por lado 2 minutos, 3 minutos y medio o 4 minutos y medio como mucho. Ese formato es lo que termina dando lugar a que se imponga o ayude o empuje el formato canción. ¿Cuánto dura una canción promedio 2-3 minutos popular de la historia de la música? Entre 2 y 4 minutos. Desde Gardel hasta la canción francesa todo eso dura eso. Pero no es que dura eso porque la gente escuchaba o estaba preparada para escuchar una canción de 2 minutos. Es porque era lo que entraba ahí. Digo, si venía escuchando conciertos que duraban 2-3 horas con movimientos o conciertos que duraban 45 minutos no había lugar donde guardar esa información. Entonces el disco funcionó con la canción y la canción funcionó con el disco. Digo, hubo ahí una especie de match. Y la palabra álbum recién lo vimos en pantalla el álbum no era un LP era un cuaderno donde guardar discos chiquitos de canciones o sea singles increíbles. Era como un álbum de fotos por eso se llama álbum. zarpado, zarpado. Bueno, ahora Bob Dylan sacó una edición triplicate que es una edición así. Viene, ahora entiendo, yo no entendía por dónde venía el bucle de esa manera y es como le rinde tributo a eso. Exactamente. A partir de los, digamos, entre los 30 y los 50 pero entre los 30 y los años 60 es el momento del single la música se vendía en singles entre los 30 y los 60 quiero decir el momento épico épico del single es los 50 y los 60 pues los 50 con el nacimiento del rock y la popularización del rock el rock and roll y todo eso exactamente hablando del rock and roll y de singles no sé si tenemos un link de Bill Halley para que lo escuchen un poquito si lo tenemos ahí el famoso rock alrededor del reloj un clásico clásico de los clásicos bueno escucharon esta canción 500 millones de veces ¿a qué disco pertenece? no, ni idea ¿este salió como single? ni idea 25 millones de singles vendió ah, un visionario el pionero creo que es el cuarto o quinto single más vendido en la historia de los discos de esta época y es muy loco porque si ven las imágenes y todo después para mí hay algo que el hip hop toma de esta época la gente bailando en las fiestas la forma en que empilchaban solo que era gente blanca ¿no? acá hay toda otra discusión ahí está así cortamos la música copyright, copyright, copyright perdona mister no queremos mutear nada de esta data que es alucinante lo sabemos bien entonces todo muy lindo hasta que mientras esto seguía sucediendo el 21 de junio de 1948 Colombia hace un lanzamiento mundial de lo que sería el formato del futuro de la música genera un disco de 12 pulgadas o sea grande a lo que hace es achicarle el surco donde se grababa la información y la otra cosa que hace es reducirle la velocidad bien ¿a cuánto? a 33 revoluciones por minuto y un tercio claro seguramente que después le queda un disco de 33 un disco seguramente de hecho hay una gran colección de libros sobre discos se llama 33 y un tercio 33 y un tercio es la velocidad entonces imagínense esto en realidad lo que hace es agarrar el mismo formato de disco pero le achica el lugar en donde graba la información y lo hace más lento para reproducir la información ¿cuánto entran? 22 minutos por lado Colombia presentó el formato del futuro que era el long play o sea larga duración LP exactamente en larga duración teníamos un disco de corta duración y un disco de larga duración ahora tenemos 22 minutos por lado ahora Colombia cuando hace este lanzamiento en 1948 saca los primeros 100 LP de esos 100 LP 60 eran de música clásica mira ¿por qué? porque la gente no estaba acostumbrada a escuchar LPs de música popular ¿para qué quería 22 minutos por lado? para escuchar un concierto no escuchaba o sea se armaba sus álbumes se armaba sus playlists físicas pero eran playlists sí, sí, sí ¿quién desarrolló bueno las rockolas también? exactamente no sucedía eso como vos elegías la canción que querías y eran singles el disco chiquito porque entraba más exactamente ¿quién desarrolló como intermedio entre la música popular y la música clásica el uso del álbum? el jazz el jazz fue el primer género en decir ah, tengo 22 minutos por lado agarrate poné rec los mejores discos de entre los 50 y los 60 que son los discos que hicieron historia en el jazz kind of blue blue train a love supreme claro todos los discos del jazz Charlie Parker Miles Davis Coltrane exactamente todos los blue now todos los blue now todos los Columbia bueno esos discos lo que hicieron fue aprovecharse de la idea del long play es decir tenemos 22 minutos perfecto y esos discos se grababan en un día dos días o sea iban todos los músicos al estudio ponían rec bueno solo de 6 minutos de saxo solo de 6 minutos de saxo porque pintó y porque esa música era así porque podemos hay espacio hay tiempo y por otro lado hay un disco que para yo siempre lo recomiendo para todos los que me preguntan cómo me pude iniciar en el jazz o qué disco escuchar que es Kind of Blue es un disco en donde Miles Davis sabiendo que tenía ese formato genera un disco conceptual a nivel musical es decir hay un storytelling en esos 22 minutos en donde se cuenta una historia y en donde los climas musicalmente van generando una historia que discaso bien todo muy lindo seguimos en esta carrera pasa el jazz pero en los 60 hay una banda que explota y cambia el mundo del consumo de la música que son los Beatles los Peluca exactamente los Beatles empezaron vendiendo singles pero después empezaron a generar álbumes hasta que hubo un suceso muy conocido que creo que es en 1966 los Beatles se van a dar un concierto a Estados Unidos la famosa Beatlemania la gira y dicen no tocamos más ¿por qué? porque no se escuchaban no había equipos que sonaran tan fuerte y la gente gritaba y dijeron no tocamos más entonces se toman vacaciones se cierran el estudio participan en otras cosas hacen cosas separadas se vuelven a juntar un disco ya habían grabado un disco que es medio el intermedio entre la vieja época y la nueva que es Revolver y cuando se juntan de nuevo a McCartney se le ocurre una idea re loca que es ¿qué pasa si hacemos el disco de una banda que somos nosotros pero no somos nosotros un AKA que en realidad toca en vivo y hace una especie de show y ese show es el disco pero bueno eso es Sergent Pepper uno de los discos más clásicos de la historia de la música moderna exactamente es el disco donde los Beatles cambian del trajecito de toda esa locura psicodélica y es no es el primero pero es el disco fundamental en eso que venimos a denominar disco conceptual o sea en realidad después McCartney dice en realidad yo me basé en un disco de los Beach Boys Pet Sounds exactamente Pet Sounds o sea hay discos conceptuales tanto sonoramente desde el jazz si el tema es que ellos le dieron la visibilidad total como si bien ellos tuvieron esa capacidad de mostrar lo que estaba emergiendo exactamente y a la vez ellos blanquearon el concepto los Beach Boys lo soltaron como era de ellos bueno que la gente adivine ellos medio que dejaron salir todo y aparte de que era la época en donde daban declaraciones muy fuertes donde John Lennon decía los Beatles son más populares que Jesucristo bueno había digamos ni hablar de que abrieron la posibilidad de que de repente un músico que se dedicaba a tocar de repente podía no hacerlo como eso también creció ahí total era como algo total re loco era como yo voy a hacer música en mi casa y la voy a sacar nada más y aparte aparecen los conceptos como de sample o del overdub de cortarlas o sea en ese disco se puede hacer una Lynch Data tranquilamente de una hora porque absolutamente la liberación no está bancando a los Beatles el público de Dem en el chat lo está tirando a matar es increíble no importa igual bancar a los Beatles porque por algo llegamos hasta acá chicos igual vamos a pasar de acá solamente para que entendamos que los Beatles dijeron tenemos 44 minutos bueno creemos una historia para contar en estos 44 minutos a partir de ese disco empieza otra forma de hacer música olvídate Siggy Stardust The Wall El Lado Oscuro de la Luna digo de ahí llegamos a Good Kid Mad City y sumémosle a todo el furor psicodélico Woodstock todo lo que sucede que también da pie a un disco de un tema de un lado de 25 minutos absolutamente lo que quiero decir es que los músicos empiezan a entender que podían aprovechar el formato para ponerlo a disposición de su creatividad y no al revés a partir de ahí para mí la historia de los discos se separa como en dos vertientes discos que eran más un rejunte de canciones mejor mezcladas peor mezcladas mejor acomodadas más con más o menor storytelling y discos en donde realmente entendés que dijeron bueno acá se pusieron las pilas pensaron los 44 los 60 minutos si hay un concepto y los aprovecharon exacto tal cual hasta que llega MTV hasta que llega MTV y hay un pequeño suceso que es MTV llega paralelo a otro formato que es el cassette ahí está el cassette tiene una gran ventaja sobre el disco que es la portabilidad con el cassette no solo llega el cassette llega el estéreo del auto y llega el walkman entonces la música va a todos lados y cuando la música va a todos lados vos no tenés 60 minutos para prestar atención y ahí el formato canción o el track corto empieza a volver a ganar espacio ya no te escuchás un echoes de Pink Floyd y aparecen los greatest hits y explota la radio claro total todo eso junto todo ayuda a que el formato canción o el consumo corto inmediato de la radio empiece a volver a tener el esplendor que había tenido en aquel momento cuando no había forma física donde ponerla MTV explota y nace el CD no solo que MTV explota sino que MTV da lugar a otros MTV 2 a Much Music VH1 o sea se multiplica la lógica del videoclip y a la vez el CD también nos vuelve a dar otra cosa pero los músicos necesitan grabar discos no pueden grabar canciones tienen que grabar discos y ahí se empieza a ser muy grande la industria discográfica ¿por qué? porque ¿quién llega el que graba un disco y quién graba un disco el que tiene un contrato con una discográfica? ¿quién se forra en los 90? las discográficas algo que me acuerdo pero muy gráficamente es yo en los 90 empiezo a ir a disquerías a intentar comprar mi música y algo que pasaba más adelante en Tower Records es que me recuerdo el momento en donde todavía había muchos singles en CD y que tenían una batea enorme pero enorme me refiero a toda esta mesa de lo que obviamente estaba de saldo porque claro ahí ya los singles ya no tenían sentido y de repente eran llévenselos porque no los vamos a vender nunca más y ahí encontré singles de Roots de D'Angelo que venían tipo Left and Right no sé solo un tema y una versión de radio pero que yo resentía como uy se está terminando esto totalmente porque aparte en realidad el formato single llevado al CD digo era una anécdota era un desperdicio de espacio y era una anécdota era llevar la idea del vinilo a otro disco en donde de repente te entraba una cantidad de información descomunal si era un flash de coleccionismo en general o de fanático yo creo que los que hacíamos la industria del single éramos nosotros que hacíamos los Great Hit en los Teltron Virgenes los Tdk bueno el cassette de 90 o sea 90 minutos contra 44 o sea un cassette de 90 era el doble que un vinilo portable en un Walkman o sea me lo ponía en un Walkman y tenía 90 minutos de música bueno y cuando la industria del CD estaba en su auge y la industria discográfica explotaba apareció Napster y se fue toda la mierda todo que loco recarajo cuando de repente en ese mismo CD porque viste antes que aparecía el reproductor de MP3 real era en un CD podés meterlos en MP3 entonces de repente en un mismo era el mismo formato pero tenías toda una discografía exactamente bueno año 2001 2002 compré mi primer CD de MP3 en el Parque Rivadavia que era de Eminem no había salido ni de Eminem Show todavía pero tenía un montón de grabaciones antes sabes que lo quise buscar pero no sé creo que fue 2002 que Steve Jobs presentó el primer iPod debe ser por ahí ahí te lo iba a mencionar es famoso el video que dice bueno acá tengo esto se llama iPod lo enchufa y cuenta lo que es un iPod el iPod es el dispositivo que cambió también la forma en la portabilidad de la música y la que logró que el formato MP3 pasara digamos como que encontrar un camino legal por fuera de la ilegalidad supuesta de Napster ya venían de lo de Napster y se pudieron reconciliar esos dos mundos y cuando todos creíamos que la piratería y el formato MP3 iba a terminar de destruir la industria apareció el streaming sí que yo quiero decir o sea muy bien le encontraron la vuelta mismo en el documental de Defiant Once de Jimmy Iovine que se la tiene más que atada y Doctor Dre hay un momento que hablan de los MP3 y de las descargas ilegales y están todos en industria agarrándose la cabeza como diciendo nos quedamos sin laburo se pudrió todo acá absolutamente pero fíjense cuánto se parece el streaming a la época de los singles o sea armarse una playlist era como armar un álbum de singles escuchar canciones era como escuchar canciones de singles la única diferencia enorme diferencia y que cambia la forma en que consumimos la música es la cantidad de acceso a la cual tenemos información eso es una locura y otra cosa que quería plantear que no tengo la data me gustaría igual porque me interesa es cuánto le dejaban de porcentaje a los artistas la venta de un single cuánto te deja hoy en día el streaming al artista yo creería que paga más hoy no no para mí al revés cada vez menos cada vez el artista necesita más otro hassle para hacerla porque igual siempre se escuchó de parte de los artistas que los contratos discográficos son una cagada de que siempre les pagan dos centavos y que muchas veces los artistas la gente no lo ve obviamente no sé a Drake le va re bien pero en su momento Drake estaba en Young Money que Young Money estaba fichado en Cash Money que Cash Money estaba en otro sello y tenía cinco que estaban cobrando porcentajes antes de vos y no ganaban un carajo esa igual de todas maneras es otra discusión que me parece que también depende de los formatos pero también depende del volumen del volumen de discos que podías vender contra el volumen de reproducciones o de CDs o del acceso al CD o cuánto cuesta producir porque también pasó algo que es que en los 90 es cuanto más guita se invierte en producir discos porque el disco era muy rentable o sea vos podías vender si te iba más o menos bien le digo al productor o a la discográfica con un disco ganabas mucha guita entonces invertían mucho en producción de discos y por eso en los 90 y con el paso del CD hay discos que suenan increíbles de hecho dicen que en la mejor época que el hi-fi digamos se lo graba porque se invertía muchísimo en mezcla y todo lo que pasa es que después lo que cambió fue la tecnología de producción bueno y eso también había pasado unos años antes con el vinilo yo me acuerdo histórico porque me cambió la cabeza ese documental The Songs in the Key of Life de Steve Wonder cuando de repente está él en el estudio contándote lo que era para él poder hacer un disco doble y como le había pedido a Motown que invierta lo que no había invertido en ningún disco en la historia de ese sello y también porque era esa apuesta era poder grabar no solo la cantidad de tiempo sino en dos dos discos absolutamente pero entonces la pregunta es yo soy un músico me estoy iniciando en función de lo que hablamos y en función de que solamente dos generaciones escuchamos discos la de nuestros padres y nosotros nuestros abuelos escuchaban singles en vitrola nuestros hijos o hermanos menores escuchan temas dos generaciones nada más fuimos un paréntesis en la historia del consumo nosotros estamos en el medio estamos en el medio nosotros pensamos todo el tiempo disco, disco mejor disco graba un disco pero somos una mota de polvo en esa historia de la música nada más el disco es como formato o el long play es una mota de polvo en esa historia de la música digo de 300 años que se escuchaba música en vivo como forma de transmitir la música o en partituras si se quiere entonces la pregunta es yo soy un joven músico está bien tengo que tocar en vivo ¿qué hago? ¿qué grabo? ¿dónde invierto mi poco capital? mira mi opinión es algo que hasta inclusive yo le doy vueltas y vueltas al asunto como músico viviendo tratando de con la economía que uno tiene sacar el mejor rédito y provecho posible creo que ese es como el secreto en el que estamos todos yo creo que depende mucho de qué música hagas a qué público apuntes y qué es lo que vos quieras hacer y dejar de legado con tu música y cómo es la estrategia de marketing que vos quieras encarar necesitar perdón dijiste estrategia de marketing o sea ya no solo hay que grabar sino hay que tener una estrategia de marketing para que eso se vea hoy el músico tiene que ser abogado tiene que ser todo creo que necesitar no ni a palos o sea tenés casos hoy en día que no sacaron discos todavía y es gente súper exitosa Bizarrap es un ejemplo para mí perfecto en un momento de Duki se esperaba un montón un disco y ya tenía un montón de temas pegadísimos fíjate Tiago hoy en día no sacó disco y es una de las personas de más renombre pero fíjense que lo que hay que cambiar es el punto de vista pero también no sacaron disco es como si fuera algo negativo total es raro exacto pero también fíjate después tenés leal tenés anonimato y tenés obras que fueron concebidas en los últimos dos años para así decirlo para situarme en este contexto de tiempo que generaron un montón es que yo es que como me pregunto qué onda el futuro como siento que ahora estamos en un momento que han generado algunos discos centralmente creo que Astro World y quizás los últimos de Kendrick me da la sensación que volvieron a dar esa esperanza o esa idea de que se puede hacer una obra más allá de un single y que muchos lo están copiando en distintos lugares de Latinoamérica y obviamente también Europa etcétera veremos me da mucha curiosidad ver qué es lo que sucede si quizás la próxima generación vuelve a escuchar discos o si total incluso colores de J Balvin colores Bad Boone pero fíjense que estamos hablando de artistas que son la punta de la pirámide a mí me pasa yo pensaba bueno qué discos hoy escucho como disco y siento la obra conceptual Astro World es uno todos los de Kendrick Kendrick piensa en disco no piensa en temas ni hablar pero me pasó por ejemplo qué disco me pregunté qué disco no el de Booster Rhymes que es buenísimo pero es un rejunte de canciones no tiene un storytelling yo te digo para mí cuál es el primer atentado al disco o sea donde se interpone y se choca todo es un álbum conceptual que es lo que por lo general implica un disco el tiempo que lleva y el darle de comer al algoritmo son cosas que al artista lo faquean solo pueden hacer los que están muy arriba o sea hoy el artista está comprobadísimo tiene que estar me hace agarrar a Homero cuando le abren la O y le tina las donas estamos medio así hoy en día con el nivel de consumismo que tenemos y la inmediatez que vos decís tengo toda la historia de la música y de la humanidad acá en dos segundos no te gustó pasás pasás escroleás y un disco que te lleva por ahí un año dos años de trabajar ahí es donde creo que sí qué vas a decir Fag te veo no no me estaba trabando acá o sea comparto con B es como mucho el legado que quiere dejar la persona y más volviendo al tema de marketing es como cada vez hace falta menos hacer un disco va todo por el single antes cuántos discos vendieron cuántos discos vendieron en la primera semana después el video está tendencia número uno el primer día después el single los views y como va avanzando todo cada vez mediciones en menor cantidad de tiempo y más inmediatas y con el disco lo que te lleva hacerlo hasta después lo que vas a medir no se compara quizás un año dos años de hacer un disco para que quizás pierdas en la medición de las primeras 24 horas absolutamente pero ustedes lo están pensando desde el lado del resultado no del contenido y a mí me gusta pensarlo del lado del contenido es tengo que grabar un disco una canción un video depende lo que quieras contar pensá qué querés contar no pensés en qué va a pasar con lo que querés contar total querés contar una historia corta una historia larga donde no te alcanza un tema una canción esa historia tiene muchos colores tiene imágenes bueno tiene muchas imágenes hay una historia audiovisual que la música resulta de soporte y por ahí tenés que imaginar un video en donde la música sea parte y ahora te meto también a la trifecta que es se instauró muchísimo el EP es quiero contar algo pero no lo suficiente para que sean 10 canciones bueno por ahí en 4 o 5 te lo puedo relatar Extended Play era la competencia de RCA y del disco de 45 contra el de 33 de Columbia ese es el el formato competitivo y ahí nació ahora yo les yo les digo otra cosa fíjense ahora el soporte no es un límite podemos grabar la cantidad de horas que querramos de música sí quién aprovechó qué género aprovechó más que ninguno eso la música electrónica sí set 3 horas y Calamaro y Calamaro Calamaro también la música electrónica dijo ah entonces puedo pasar música 3 horas queda grabado y la gente lo ve Mixcloud y entras a Hernán Cataño y el último 4 millones de reproducciones quiero hacer hincapié en un detalle de lo que hablamos de cómo va evolucionando y todo a mí que me encanta hablar de varios temas de la industria o sea cómo hacen también las discográficas porque hablamos mucho de Víctor de RCA y no nos tenemos que olvidar de Sony con el CD con el Walkman con el Ickman son responsables absolutos y después Apple Apple es una empresa que dice que llevan la música en el ADN justamente y Apple Music que era lo que era Beats Music de Dr. Dre que lo terminaban comprando igual que los parlantes y toda esa movida cómo cambiaron todo primer iPod que vi creo fue en el video de PIMP de 50 Cent con Snoop ahí y me acuerdo mirá le mando un shout out a Santa Shaffer una vuelta estamos así y me muestra me dice mirá el iPod no sé qué época de Pendrive y MP3 y eso me dice ¿cuánta capacidad tiene? no sé viste como ya lo había resarpado 4 GB le digo 40 me voló el cerebro 2007 fui me compré un iPod que tenía la ruedita y que vos podías ver video en ese generación 5.5 lo enchufabas a la tele con el RCA de mini plug al audio y video y podías pasar los videos yo te sacaba eso 2007 te estoy hablando la gente me decía ¿qué es una computadora? no lo entendían Apple para mí a nivel musical hizo un salto y cambió bastante el juego que de hecho hoy en día se mide un montón en qué ranking estás de Apple Music yo creo que tenemos música en los teléfonos gracias a Steve Jobs ahora lo loco lo loco para mí de todo esto es que hoy en día 20-21 escuchamos la música en 128 cabela mezclamos en Wabi le metemos todo porque quién ganó la batalla bueno pero digo eso es horrible eso es horrible es como que te están barnizando la lengua pero escuchame hay gente que se pasa 6 días buscando el fondo de una película que se va a ver 3 segundos en una escena para que después alguien la vea en el subte en un celular es lo mismo la batalla la ganó eso es horrible me venían dos imágenes a la cabeza una de hace poco que estábamos acá con Manu Buscalia contando el throw up de Acru y Acru un poco contaba que de repente en medio de una grabación más larga de un disco con un concepto como que necesitaba también copar como mostrar mostrarse porque de repente si no era estar en silencio sin mostrar nada y me acuerdo para agregar otro cuando Dusky saca 24 que es su primer larga duración si se quiere yo tenía que escribir una nota en ese momento para Rolling Stone y me acuerdo real tipo el día que salió habían puesto todas las canciones en el canal de YouTube y tipo no sé si en el primero o en el segundo video había un comentario que decía hey ¿cuándo sacás más canciones? y era como y acababa de salir un disco entero ¿entendés? pero es re loco pero de nuevo siento que habrá que ver ¿no? que sucede además algo que también no estamos considerando es que otro cambio tecnológico puede venir que de repente vuelva a modificar la manera en la que escuchamos un shot by Valve en realidad virtual y cambia algo interesante se supone que digamos lo que va a cambiar ahora es el ancho de banda pasarnos al 5G y con el 5G la facilidad de consumir imágenes y video en alta calidad va a ser mucho más fácil me parece que ahí va a cambiar un poco el juego bueno también están hablando se nos está extendiendo la data pero están hablando mucho de un resurgimiento de Bandcamp en el sentido de que los artistas que son en sus álbums pueden tener el apoyo de los fans que los fans al comprarlo o al mismo seleccionar que lo pueda descargar gratis y demás lo podés descargar en WAB en FLAC o en mínimo MP3 320 entonces la calidad dentro de todo la está respetando y la producción colaborativa de discos y de bandas también es algo que se va a venir esto de que vos puedas prevender canciones o en alta calidad o prevender merchandising para poder financiar tu disco eso me parece que también es reinteresante probablemente no cambie la forma en que consumimos la música pero si como la producimos por ejemplo desde donde se financia es reinteresante bueno altísima data altísima data amigo bueno que la people como pregunta siempre dale escriba primero escucha discos hoy que discos escucha y segundo es como piensa que va a ser el futuro de la música como vamos a escuchar de acá a dos tres años la música leemos todos los comentarios adiós muy bien